Confía en mí No, no, mira, aquí sale esto, no mueres No, qué desplazas Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti Puede que me diga a cambiar Déjame entrar Te pido al sol De una estrella azul Son tus futuros suegros, Domi, así que... Y te enamoré solo Aquí estoy yo Mira cuando tengamos uno, Domi No, todavía no, yo ya tengo uno, así que por un momento Llenando tu falta de amor Es que bien se ve jugando básquet, por un momento Qué bien se ve jugando básquet, por un momento Así soy, amame y amame a tu manera Soy a escalofrío, soy yo ¿Qué te da escalofrío? Que te diga amame o que te hable del oído Las dos cosas Los sentimientos están muy potentes, amorcito Quiero ser yo el que despierta de ti Primero de todo, tengo que decir lo que tú esperas Oír de mí Primero de todo, tengo que decir si a la tarde Me gustó más que ayer Ahora me gustó mucho más que la tarde Alguien sueño Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Qué lindo, que nos vemos juntos Tengo ganas de... No, nada, estemos juntos Todos estos días que pasaron aquí Siempre que todo creció Y cuando te vayas voy a irlo a ver más tarde Solo acéptame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Te quiero mucho Yo también te quiero, joven ¡No! ¡No! Uno Dos ¿Viste? ¿Viste que sí me gusta? Ahora si te das cuenta que sí me gusta Me lo voy a caer ¿Por qué? Está muy lindo Lindo, ¿viste? Me emociono ¿En serio? Sí Cuando vi el video de nuestros mejores momentos Me encantó Yo creo que este video sirvió para que se sienta más seguro Ahora que hemos construido en este tiempo Me gustó Ver cómo se fue dando todo Cómo fue ¿Viste cómo fue creciendo después? Sí Muy bonita La veía muy, muy, muy linda, muy bonita Bueno, cuando vi el video con los mejores momentos La verdad es que me emocionó mucho Me gustó Eh, notaba la carita y las miradas que hacía yo y de ella Que era una carita súper enamorada o súper de De que acá estoy, estoy loco por vos Y, no sé, pescame de una vez por todas Eso fue lo que noté en mi mirada Y en la de ella también noté una mirada súper bonita Súper sincera Pero es lindo, ¿viste qué lindo todo lo que hemos pasado acá? Así como pasan las mías, pasan las otras también Ya, pero no pienses así No, obvio, ya no pienso más Si ya no quedamos más que Yo y uno más Después a veces imágenes Me emocionan en serio ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando tiré el champagne para arriba Que dije, si nos pega el corcho nos casamos Creo que, ahora recordando Esa fue la cita que Que fue el principio de todo esto ¿Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí ¿Querés ver el regalito? Ya Pero lo tenés que abrir despacito Porque es muy frágil ¿Qué es lo que ves acá? Una cajita Una cajita Bueno, yo te voy a explicar por qué es tan especial En esta caja No hay un regalo cualquiera En esta caja se refleja Lo más lindo Que yo he visto Que mis ojos han percibido Este último tiempo Se refleja el amor Y en esta caja se refleja La estrella más linda Así que quiero que cierre los ojos Para que veas mi regalo cual es A la cuenta de tres Te voy a decir que abra los ojos Para que veas Uno Ahora Dentro de esta caja Va a ver Lo más lindo de mi vida Que lo puse acá adentro ¿Estás listo para verlo? Uno Dos Tres ¡Ay, esto! Para demostrarle la simpleza Y demostrarle que en esa cajita Se reflejaba el amor de mi vida Y se reflejaba lo más lindo Que había visto este último tiempo Creo que eso significa mucho Más que cualquier otra cosa Estos pétalos significan Gotitas de pensamiento De nuestros recuerdos Que he guardado en esta cajita Así que quiero que pongas Algunos en tus manos Así como yo Gochi está constantemente diciendo Palabras de amor Que quizás en otro hombre Pueden sonar aburridas O latosas O hostigosas Pero a él le pone Tanto sentido al humor Y tanta magia Lo que está diciendo Que la verdad es que hace Que me guste cada día más De novedar la mano Y apretarla fuerte Para que se filtren por nuestros poros Y nuestra sangre Y para que me tengas presente Todo este tiempo Y que la decisión que tomes Nada, yo voy a estar feliz La voy a respetar 100% Y que nada Y si te quedas conmigo Esta cajita queda vacía Para que le llenemos Nuevos recuerdos Mi pensamiento ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Joche Esta fue la última cita que tuvimos Todavía no puedo creerlo Y después de verte eso Me imagino Menos lo puedo creer Cuando te conocí Nunca me imaginé Que íbamos a llegar Hasta este punto Las cartas ya están echadas Ahora sí que sí No, sí sé Bueno, yo tampoco pensé Llegar hasta este lugar Con vos Como siempre digo Escarbar en tu corazón Pero En un momento cuando entraste Sentí que se había complicado todo Como que no tenía más ganas de salir Pero Después aposté el cambio Y bueno Este es el rojo de tu boca El rojo pasión Ya no te pienso Los lindos momentos que digo Sí, siempre están Los lindos momentos Y pase lo que pase Siempre me voy a acordar De lo lindo Pase lo que pase Eso siempre Tiene que querer igual Y para que nosotros Empecemos algo Nunca va a ser tarde Mi amor Porque Yo te quiero ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Sabes que podría? Dame un abrazo Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me... Y si siempre tomen Tienen que saber que... Que lo voy a tener que aceptar De la forma que sea Obviamente Si vos estás feliz Yo voy a ser feliz Y... Nada Lo mejor Yo quiero ser Tu amor Por siempre Las despedidas siempre son tristes Siempre son... Son amargas Pero... Pero bueno, sí Siento esa... Ese pedazo de carne Que te arrancan, ¿no? De un tirón Pero bueno Así es la historia Y espero de haber dado Lo mejor de mí Y que... Demostrarle que esto Esto es lo que hay Esto es lo que soy Y que... Que los dos Vamos a hacer algo muy copado Y vamos a estar juntos Siempre Por siempre Yo quiero ser Si soy el elegido No sé qué pasaría Creo que sería un momento De... De mucha lujuria Dentro mío Mucha excitación Iría para acá Para allá Hasta caer en la realidad Tomarla de los brazos Y que el... Náufrago llegue Una vez por todas A su laguna Que es su lag Por siempre ¡Gracias!